La lanzadera financiera de Castilla y León cuenta desde ahora con la adhesión de Banco Caixa Geral. Así lo han rubricado esta mañana en Valladolid el director de la entidad, Óscar Félix González, y la consejera de Economía y Hacienda de la Junta, Pilar del Olmo. Con la nueva incorporación de este banco español, perteneciente al mayor grupo financiero de Portugal, se pretende reforzar los apoyos a los proyectos con vocación o dimensión internacional que quieran desarrollarse en nuestra comunidad. El Banco Caixa Geral actúa en el ámbito transfronterizo, es un banco portugués, pero que opera, como ha dicho Óscar, en 23 países, y por lo tanto aporta un elemento novedoso a la lanzadera financiera. Banco Caixa Geral es la decimoséptima entidad que se suma a la lanzadera financiera, un instrumento de colaboración público-privada impulsado por la Junta para prestar apoyo al tejido productivo regional. Se pueden beneficiar de ellas las personas físicas y jurídicas que promuevan iniciativas empresariales viables en Castilla y León. Hasta ahora el balance es claramente positivo. Se han presentado 2.959 solicitudes o ya cerca de las 3.000 solicitudes, con unas necesidades que se han solicitado de 944 millones, una inversión inducida de 1.540 millones y la previsión de creación o consolidación de casi 56.000 empleos en la comunidad. No quiere decir que se creen todos, sino que se crean y consolidan. En apenas 10 meses se ha concedido la financiación requerida al 87% de las peticiones cursadas por un importe superior a 397 millones de euros.